¿Qué tal chicos y chicas? Yo soy Estefan Prellos y hoy te vengo con un top Pokémon de tipo Veneno y desde ya voy diciendo que no existe el Pokémon más fuerte, por decirlo así, obviamente habrá unos que sean más fuertes que otros pero no existe cuál es el mejor, sino cuál está mejor entrenado, cuál tiene mejores estadísticas pero al final todos los Pokémon son buenos si se saben utilizar. Bien, entonces vamos con lo siguiente yo he preparado unas cuadrículas, en esta voy a marcar cuál es su pH de ataque en general voy a colocar una cuadrícula con sus estadísticas para que no se nos olvide cuáles son al lado voy a colocar un sistema de puntos basados en primer lugar, segundo y tercero el primero va a tener tres puntos, el segundo va a tener dos puntos y el tercero va a tener un punto el cuarto no va a tener puntos por el cual quedaría un buen sistema para diferenciar entre puntajes ¿Bien? Creo que de esa forma estaría bastante claro para no enredarnos ¿Bien? Ahora, desde ya les voy diciendo que he sacado del top a Aria 2 y a Arbox porque se me iba a hacer muy largo el video aparte de eso, son Pokémon de 3 estrellas y sus estadísticas están por debajo de los de 4 y 5 estrellas no digo que sean malos, simplemente tienen una estrella abajo, por lo cual si se le potencian podrían ser incluso mejores que los del top pero bueno, los estoy dejando por fuera porque no quiero que el video sea tan largo ¿Bien? Dicho sea de paso, entonces los que entran en el top serían Crobat, Zeviper, Scoliped y Salas ¿Bien? Vamos a empezar voy a dejar, obviamente Crobat es venenoso, todos son venenosos voy a dejar las estadísticas de Crobat aquí voy a dejarlo pausado, ok voy a dejar las estadísticas de Zeviper aquí voy a dejar las estadísticas de Scoliped aquí y las estadísticas de Salas bien, de esta forma pues simplemente creo que aquí, ok de esta forma ya tengo las estadísticas voy llenándolas en el cuadro y cuando lo estén en el cuadro pues no, se terminen, bien poder sacar el top bien, ya tengo las estadísticas vamos de la siguiente forma quedaría así en el top de attack de PH tenemos el mayor atacante el mejor con mejor PH de vida sería Zeviper en primero queda Scoliped segundo Salas tercero el mejor atacante físico es Scoliped que tiene 325 es el atacante más fuerte de tipo físico y digo yo, el atacante más fuerte en general de tipo veneno para que estén claros es el más fuerte atacante bien, el que tiene más defensa también es Scoliped que tiene 161 pero no es de que tanta defensa simplemente es el que resalta entre todos y en el ataque especial pues tenemos una controversia y es la siguiente tenemos a Crobat que tiene 283 pero Salas tiene 274 por lo que Crobat sería el más fuerte pero tengo que dejar en claro algo y es que Salas puede atacar a 3 rivales al mismo tiempo por lo que yo le voy a dar el primer lugar en atacante especial a Salas por el simple hecho de que él puede atacar a 3 y tiene un ataque muy fuerte entonces quedaría Salas como primer atacante físico el más fuerte Crobat segundo y Zeviper tercero obviamente Scoliped no tiene ni puntos porque es atacante físico más no especial defensa especial queda Crobat como el mejor con defensa especial seguido de Zeviper y luego Salas y en velocidad pues Salas es el Pokémon de tipo veneno más rápido de todos le sigue Crobat con 2 puntos y Scoliped queda en tercer lugar con un solo puntico Zeviper pues se queda sin puntos esto quedaría de la siguiente forma quedaría Crobat con 10 puntos en total en estadísticas quedando en primer lugar hasta el momento Scoliped con 9 Zeviper con 9 y Salas con 8 puntos quedan bastante parejos en cuanto a estadísticas a pesar de que son de 4 y Salas de 5 bien creo que de esta forma está bastante claro están sus estadísticas están marcadas en un tablero están sus figurillas y al otro lado está el sistema de puntos basado en 3, 2 y 1 puntos bien hasta el momento vamos así ahora vamos a pasar a las siguientes cuadrículas que le tengo preparadas que son bastante parecidas pero en esta en la primera casilla me baso en movimientos que hace el entrenador con el Pokémon el siguiente sería el ataque que tenga el mismo Pokémon ya sea ataque físico o especial como lo tengo en estas dos casillas luego vendría entonces seguido el movimiento o el siguiente movimiento especial del rival con el entrenador con su Pokémon luego el movimiento Compi luego la habilidad pasiva y al final el total bien de esta forma lo vamos a evaluar en cuanto a movimientos vamos con vamos con movimientos estos si van a quedar bastante parejos tengo colmillo veneno para Crobat Escoliped tiene también colmillo veneno venenoso tenemos a Seviper con tiene colmillo venenoso también ok tiene colmillo venenoso Seviper y Crobat quedan empatados y Salas pues Salas tiene Nieva Toxica tiene 225 perdón tiene 25 solamente y 70 de precisión o sea que queda de último Seviper y Crobat quedan empatados y Escoliped en primero por simplemente tener 5 puntos más de ataque todos estos aumentan su poder cuando el objetivo está envenenado o lo que hacen es que envenenan así que por eso ni siquiera lo leí vamos al segundo movimiento y es de la siguiente forma en el movimiento compañero Pokémon Crobat aumenta velocidad Escoliped lo que hace es que aumenta ataque Seviper pues lo dejo tachado porque tienes un movimiento en vez de un compañero con movimiento con entrenador o en este caso Lucy así que lo dejo de lado y esto que ni siquiera sé cómo se pronuncia Movie Movie Box no sé cómo sería movimiento tóxico lo que hace es que aumenta el medidor de movimientos en 3 esto quiere decir que cargamos la barra de movimientos como estoy basado más en ataque yo me voy por Escoliped que tiene aumenta el ataque y el que veo como mejor función es a Salas porque carga la barra de movimientos y puedo hacer hasta dos ataques más rápido de los que normalmente lo haría tengo a Crobat que aumenta velocidad lo dejo en tercero y bueno Escoliped perdón a Seviper no lo estoy tomando en consideración vamos con su movimiento más fuerte en teoría tenemos a carga tóxica con Crobat que tiene 50 pero aumentare su poder si el objetivo está envenenado pero como depende de una condición pues lo dejo con solamente 50 puntos y no con un total tenemos a Escoliped con 110 puntos con Hat venenoso que igual envenena tenemos acá con Bomba Lodos 110 también para Seviper y tiene una programa grada también para envenenar y dejamos a Salas como el más fuerte con 116 puntos de ataque también lo que hace es envenenar no falla pero la ventaja que me había dicho anteriormente lo que hace es que puede pegar a todos los oponentes ojo entre todos estos movimientos Salas es el más fuerte atacante especial porque puede atacarlos a todos y Escoliped es el más fuerte entre todos los Pokémon de tipo veneno solamente que pega un solo oponente esa es la diferencia por decirlo así bien vamos con movimientos combi quedaría Crobat con 240 empatado con Seviper con 240 queda Escoliped también queda empatado con 300 con Salas que también tiene movimiento de 300 bien queda empatado igual que Escoliped entonces en este caso hay un doble empate tenemos Salas y Escoliped con 300 y Seviper y Crobat con 240 vamos a la última para que no se nos haga tan largo el vídeo y es habilidades pasivas Crobat tiene inmunidad a la velocidad porque no se le puede bajar Escoliped lo que hace es que tiene probabilidad moderada de aumentar velocidad a medida que va golpeando o sea aumenta velocidad a medida que va golpeando o probabilidades esta habilidad de Seviper me gusta mucho que lo que hace es que el ataque no puede ignorar los efectos reductores del daño del rival esto quiere decir para ser bien específico que cuando voy a atacar con Seviper y el rival tiene más defensa o inmunidad críticos pues el ataque de Seviper no se va a haber afectado por eso y va a atacar igual como si lo hubiera hecho si no tuviera esa defensa puesta para que quede muy claro pero igual a Seviper se le puede bajar defensa ataque cualquier tipo de condiciones cuando ella no está atacando o simplemente está en pausa para que quede bien claro esa habilidad y la que veo más ventajosa es la de Salad que lo que hace que potencia sus movimientos cuando son super efectivos o sea cuando hay ventaja de tipo en este caso se supone que todos son de tipo veneno y están atacando en ventaja de tipo pues queda Salad como primer lugar ok esto lo tenía ya puesto queda dejo a Lucy Seviper segundo y Scolipet y Krogat lo podría dejar empatados por decirlo así aunque creo que dejo si los dejo empatados bien entonces queda de la siguiente forma ok queda de la siguiente forma en el primer movimiento la primera línea queda Scolipet con el mejor movimiento de ataque normal en movimiento compañero o movimientos normales sería Scolipet también en primer lugar seguido de Salad tercero Crobat y sin puntos para Seviper bien en movimientos ataque el mejor ataque o el más fuerte queda Salad como el más fuerte de ataque especial en cuanto ataque especial porque ataca a todos los rivales pero el más fuerte físicamente es Scolipet pero queda empatado con Seviper por tener el mismo poder de ataque queda Crobat tercero en movimientos compis que aumenten en general queda Seviper primero Salad segundo y pues en movimientos compis queda doble empate queda Scolipet y Salad en primero y Crobat y Seviper segundo con la misma cantidad de ataque habilidades pasivas se la lleva Salad con un primer puesto segundo lugar Seviper tercero Crobat empatado con Scolipet quedaría la siguiente forma que tengo la última plantilla para ya terminar y es la siguiente en estadísticas quedaría Crobat con 10 puntos más 8 de movimientos son 18 queda Seviper con 9 puntos más 11 de movimientos quedan 20 Scolipet 9 puntos de estadística más 13 de movimientos y queda Salas con 8 puntos más 13 de movimientos y pues ya sabemos ya lo podemos ver en la gráfica queda Scolipet como el Pokémon de tipo veneno más fuerte y mejor en estadísticas de segundo le sigue Salad con 21 puntos queda Seviper con 20 queda muy parejo y queda Crobat con 18 puntos pero hago constar que Crobat ya se desactivó su tablero compi por lo que podría estar incluso a la par que Salas o sea quedaría como posiblemente uno de los mejores atacantes especiales del Team Veneno así que pues nada chicos este es mi tablero espero que les haya gustado y creo que mejor explicado no hubiera estado ya que ya sabemos cuáles son las estadísticas quién es el mejor en cada rango y en movimientos cuál conviene más desde ya les estoy diciendo que Scolipet me gusta porque aumenta su crítico y aparte es muy muy fuerte es el más fuerte y dejo a salas en segundo porque pues simplemente puede atacar a tres a la vez y es muy fuerte aún así que ellos dos son mis mejores opciones si tú quieres saber cuál de estos te conviene mejorar desde el principio así que nada chicos nos vemos hasta la próxima yo soy Estefan no para ir a ¡Gracias!